El principio de exterminio, la invención del totalitarismo. Clisson, Vandé, 5 de abril de 1794. Los soldados del general Crusade fabrican barriles de grasa con 150 vandéanas. La decapitación de Luis XVI, la muerte del cesaropapismo, la disolución de la antigua trascendencia en la moderna inmanencia del contrato social, el silencio de la divinidad después del calvario sufrido por el rey, son todos factores que abren la vía a una política que prescinde del principio de Dios, por lo tanto, a una política sin Dios. El judeocristianismo retrocede debilitado por las violentas acometidas de un tal Jean-Jacques Rousseau, cuyo siglo fue el XVIII y cuyo brazo armado fue la Revolución Francesa. El atrabiliario Rousseau hizo, en efecto, más que el malicioso Voltaire, desgraciadamente el gran hombre de todos los personajes que transforman la revolución en una gran obra de negro resentimiento. La neurosis del ciudadano de Ginebra contamina todo un siglo y provoca el hundimiento de más de mil años de civilización judeocristiana. ¿Qué caracteriza esta neurosis? La neurosis es típicamente la de un hombre del resentimiento. Rousseau se ama y no ama al mundo, se estima y detesta a los demás, se sitúa por encima de todo y de todos, y pone por debajo a todo lo que no sea su persona. Rousseau tiene, por supuesto, enemigos, pero pone gran ardor en creárselos entre sus amigos, Diderot, Voltaire, Hume, Grimm, Saint-Lambert, Madame de Pinay, Walpole, saben que muerde la mano de quien lo acaricia. Dista mucho de estar moralmente por encima de toda sospecha, pero ataca a todo el mundo en cuestiones de moral. Abandona a cinco hijos a la existencia pública, pero redacta 600 páginas del Emilio para explicar a los demás cómo deben educar a los suyos. Fustiga la ópera, pero inventa un nuevo sistema de notación y compone obras líricas. Abuchea el teatro, pero escribe obras dramáticas en verso. Denuncia los estragos de la imprenta, pero la usa ávidamente. Critica a los poderosos, pero no cesa de correr tras sus favores y vive de su hospitalidad, de su mesa, de su generosidad. Le pide a Madame de Vagans, a quien llama mamá, pues ella es doce años mayor que él, y obtiene a cambio de servicio sexual recomendaciones para el París aristocrático, mundano y mercantil, al cual se acerca para alcanzar celebridad. Esto aparece en las confesiones. Elogia el campo, pero vive en la capital, el lugar más conveniente para todo Rastignac. Celebra las virtudes sencillas del campesino, pero frecuenta los salones de los barrios elegantes, pues sabe que nunca será célebre sin ellos. Pone en lo más alto al trabajador y al carpintero, pero comparte el pan con marqueses y duques. Bebe el vino que se sirve en la mesa de los reyes y de los príncipes. Duerme en los castillos de los marqueses y los gentilhombres. Alaba los méritos del trabajo manual, pero nunca puso un clavo en toda su vida. Elogia la ignorancia, pero publica un libro tras otro. No le gusta la filosofía, pero es filósofo. No le gustan los filósofos, pero invita a los reyes a que se rodeen de pensadores. Lucha contra la desigualdad, pero estima que la salvación sólo puede llegar por mediación de los genios. En su discurso sobre las ciencias y las artes escribe, nunca se gana nada hablando de uno mismo, pero publica más de mil páginas de autobiografía. Anuncia un libro que nunca será igualado en cuanto a su sinceridad, pero se inventa un personaje que siempre despierta compasión y que tiene muy poco que ver con la verdad, la realidad y la historia. Toda su vida está marcada con el sello de la contradicción. Es un hombre que piensa una cosa y vive otra, frecuentemente la contraria. Este jano bifronte, en su esquizofrenia, consigue extasiar tanto a Robespierre, que en 1778 se desplaza hasta Hermenonville para encontrarse con él, pero el viejo gruñón enfermo ni siquiera se digna a dirigirle la palabra, como a María Antonieta, quien visita su tumba en la isla de los Álamos en 1780. Una está fascinada con el sensiblero autor de las ensoñaciones de un paseante solitario. El otro fue seducido por el pensador del contrato social que diluye la subjetividad en la comunidad. Pues Jean-Jacques, que lloriquea y herboriza, resulta ser también el Rousseau que legitima la pena de muerte y quiere forzar a ser libres a aquellos que se resisten a su lógica. Dejemos de lado a Jean-Jacques Rousseau, que a fin de cuentas parece menos problemático que el roussonismo, un régimen intelectual del que aún viven muchas personas y que durante los últimos dos siglos ha producido millones de muertes. A medida que se desvanece el cristianismo, va constituyéndose una ideología que toma el relevo para fomentar a su vez nuevas catástrofes, procesos y hogueras, inquisiciones y guerras, masacres y orcas, todo con el propósito de crear un hombre nuevo, atrozmente post-cristiano. Se trata de regenerar el género humano. Rousseau suministra los ingredientes más tóxicos a este ensayo de nueva civilización. ¿Cuáles son? Observemos ante todo la fórmula de este asombroso método. Comencemos, pues, por dejar de lado los hechos. La frase se encuentra en las primeras líneas del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. He aquí una invitación que señala la entrada de la filosofía moderna en el puro dominio de la especulación y de la ideología. Si hay que dejar de lado los hechos, ¿sobre qué se va a trabajar, sino sobre hipótesis, suposiciones, axiomas y postulados? Esos supuestos pronto se transforman en verdades por la gracia performativa del filósofo. Poco importa lo que es, sólo cuenta lo que debe ser, según Rousseau. Lo que es, es aquello que Rousseau quiere ver que sea. Un ejemplo, el famoso buen salvaje del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Después de haber dejado de lado los hechos, primera inepcia del filósofo, Rousseau se lanza a desarrollar una segunda tontería y privilegia los razonamientos hipotéticos y condicionales. El pensamiento de Rousseau se desentiende de lo real, construye sobre la arena de las hipótesis. Pero Rousseau pretende, así y todo, hablar en nombre de la humanidad en su conjunto. ¿Cuál es esta hipótesis de venida verdad universal? Que en el estado de naturaleza el hombre es bueno. Bebe el agua del arroyo, duerme al pie de un árbol, un roble, en este caso, y vive de sus frutos. Pero si los hombres nacen naturalmente buenos, ¿cómo se vuelven malos? Probablemente no sean tan buenos. Estimando los problemas, Rousseau precisa que nunca se encuentra a los hombres en un estado de pura naturaleza. El filósofo olvida ya que está disertando sobre una ficción y la enmienda en nombre de otra invención. Entonces encuentra un subterfugio retórico. El hombre es naturalmente bueno, pero la cultura lo vuelve malo. Como si la cultura no fuera una de las modalidades dialécticas de la naturaleza. En ese supuesto estado de naturaleza la desigualdad no existe, afirma perentoriamente Rousseau. Los nombres nacen, pues, libres e iguales de hecho. En ese estado de naturaleza, que de todas maneras nunca ha existido, no hay por lo tanto ni fuertes ni débiles, ni robustos ni enclenques, ni grandes ni pequeños, ni pícaros ni ingenuos, ni astutos ni obtusos, ni inteligentes ni cretinos. La desigualdad llega luego con la propiedad. El primero que, tras haber cercado un terreno, se dio cuenta de que podía decir esto es mío, y encontró gente lo suficientemente simple para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Bella imagen para una idea falsa. Pues Rousseau escribe en esa misma frase. Por un lado está el que decide que una cosa le pertenece, y por otro los que son lo suficientemente simples para creerle. Por lo tanto, hay uno fuerte y uno simplones. Ya esto alcanza para probar la existencia de la desigualdad aún antes de que surja la propiedad, y para mostrar que esa desigualdad natural se encuentra en el corazón mismo del proyecto etológico de convertirse en amo, por tanto, de generar esclavos. Si la propiedad, es decir, el hecho de haber cercado una parcela, es el punto de partida de la negatividad, fue necesario pensarla antes de pasar al acto, prueba de que la desigualdad es manifiesta aún antes de la pseudogeneología roussoniana, pues pone a uno que imagina la propiedad para sí mismo frente a los que están dispuestos a pagar el precio. Rousseau no teme explicar que, siempre en el estado de naturaleza, los más fuertes fueron seguramente los primeros en hacerse viviendas que se sentían capaces de defender, mientras que los débiles consideraron que era más rápido y seguro tratar de imitarlos que afanarse en desalojarlos. Si esto sucede en el estado de naturaleza, es decir, antes de que aparezca la propiedad que marca el paso de la naturaleza a la cultura, ¿cómo puede decir el filósofo que los hombres son iguales cuando existen individuos fuertes que construyen sus casas y débiles que los imitan sin atreverse a desafiarlos? Además, ¿cómo puede afirmar que en el estado de naturaleza existen viviendas asociadas a sus constructores sin que esas casas constituyan ya propiedades desde el momento en que se las erige? No hay ninguna necesidad de poner como punto de partida el terreno cercado. La construcción de una casa es una propiedad aún antes de lo que Rousseau señala como su origen y fundamento, y el deseo de construirla marca ya una desigualdad entre los hombres. Dejémoslo ahí. Rousseau sueña y flota en pleno delirio, su hipótesis presentada como una realidad después de que él mismo hubo dejado de lado los hechos, no resiste siquiera cinco minutos de lectura de su propio texto. Rousseau ficciona la historia diciendo que habría sido necesario que los débiles se opusieran al gesto del que plantó sus estacas, el fuerte, y que les dijeran a quienes observaban lo que ocurría, más débiles todavía, si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie, estáis perdidos. Al querer probar la igualdad natural, Rousseau no deja de mostrar la desigualdad presente por todas partes en la naturaleza antes de que exista la cultura. En la cumbre, el fuerte que crea, decide, quiere y dicta la ley. El guerrero, en la base, los débiles, que dejan hacer y no dicen nada. El pueblo, entre ambos moviéndose entre los débiles contra los fuertes, es el que debería sublevar a los primeros contra los segundos, el filósofo. El filósofo, según el deseo de Rousseau, es, pues, el que invita a los numerosos, débiles y desposeídos a guerrear contra los raros, los fuertes, los propietarios. ¿Qué mejor manera de decir que el resentimiento debe funcionar como motor de la historia? Primero, y después de haber dejado de lado los hechos, Rousseau hace constar en sus dos discursos lo que, según él, ha sucedido. En un principio había un estado de naturaleza, en el que los hombres eran buenos, libres, iguales y felices. Luego, el filósofo describe el advenimiento de un estado de cultura en el que los hombres se volvieron malos, siervos, desiguales y desdichados a causa de la propiedad. Finalmente, propone recuperar mediante la cultura lo que ella misma ha destruido, la felicidad y la igualdad. El artificio de esta restauración de la edad de oro por medio de la política se llama contrato social. Con el contrato social, Rousseau produce la matriz de lo que llegará a ser el totalitarismo. El contrato social permite, por medio de la ley, recobrar la libertad del estado de naturaleza. La voluntad general no es la simple sumatoria de las voluntades particulares, que sería la voluntad de todos, sino que es su expresión, siempre que esas voluntades busquen y quieran el interés general, cuya expresión es la ley que en sí misma define al soberano. La libertad no es el poder de hacer lo que uno quiere cuando y como uno quiere, lo cual sería libertinaje, sino que es la obligación de hacer lo que nos obligan a hacer las leyes decididas por la mayoría, pues la voz de la mayoría siempre obliga a todos los demás. Quien quiera algo diferente de lo que quiere la mayoría se sitúa instantáneamente en una zona de exclusión de la comunidad. Rousseau escribe, Todos tienen la misma necesidad de guías. Hay que obligar a unos a hacer coincidir su voluntad con su razón. A otro hay que enseñarle a saber lo que quiere. Pues querer libremente no es saber lo que uno quiere. Un educador y hasta un reeducador enseñará a quien ha querido mal cómo hay que querer bien. El ciudadano de Ginebra, francófono, utiliza la palabra guide, guía. En el siglo XX en alemán se dirá Führer, en italiano Duce, en español Caudillo, en rumano Conducator. Pero tener necesidad de guía, hacerse educar y hasta reeducar, aprender de otro lo que uno debe querer, porque uno no ha querido como tendría que haber querido, son todas ideas que muestran que con el contrato social la libertad pierde en todos los sentidos. El contrato supone la enajenación total de cada asociado, con todos sus derechos a favor de la comunidad. Y de ese modo realiza la república en el sentido etimológico, la cosa pública. Rousseau agrega que quien se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a hacerlo por todo el cuerpo, lo cual no significa sino que se lo forzará a ser libre. Obligar a ser libre, forzar a ser libre. Rousseau aclara, quien reniegue de estas obligaciones pone el Estado en peligro. Por consiguiente, uno de los dos debe desaparecer, bien el rebelde, bien el Estado. Puesto que el Estado no podría dejar de existir sin un espantoso daño, el rebelde debe morir. Quien quiera que rechace la libertad, que es obediencia a la ley, que la sociedad sea prescrito, se condena a muerte. Salvo que abandone el país, única manera de escapar al contrato. Todo infiel a la religión civil será castigado con la pena de muerte. Los jacobinos no olvidarán nada de esto. El rousonismo es, pues, una extraña ideología. Descarta los hechos y prefiere las hipótesis. Afirma que en el Estado de naturaleza los hombres son iguales, aun cuando entre ellos haya fuertes que someten a los débiles. Estima que los hombres son naturalmente buenos, aun cuando algunos avasallen a otros. Asegura que la sociedad hace malo al hombre y que bastaría con cambiarla para hacerlo bueno. Hace del contrato social el dispositivo creador de soberanía. Dice que para ser libre hay que dejar de querer libremente. Pretende que para ser uno mismo hay que querer lo que quiere la comunidad. Confunde la voluntad general con la expresión de la mayoría. Obliga a la minoría a someterse a los más numerosos. Juzga que quien no acate la ley que representa el querer de la mayoría merece la muerte. Ahora bien, lo real dice lo contrario. Solo hay hechos. Las hipótesis han demostrado que solo sirven para tramar ficciones. Los hombres no son iguales ni buenos en un estado de naturaleza que no se distingue del estado de cultura por la instauración de la propiedad. La maldad no es un asunto de la sociedad, algo que está fuera del hombre, sino que está en el hombre y es un tropismo antropológico, etológico. El contrato social es una ficción de filosofía política pues los hombres no son capaces de querer lo que es bueno para la sociedad cuando es malo para ellos. La libertad no es obedecer a la mayoría sino disponer de la propia autonomía. Obligar o matar a los que están en minoría no puede constituir un programa de libertad. El terrible paralogismo de Rousseau consiste en creer que el hombre puede querer algo en contra de sus intereses, lo que es la negación de lo que nos ha enseñado siempre la antropología y con ella la tradición de los moralistas franceses. La incapacidad de los hombres de plegarse a la voluntad general arruina el dispositivo rousseauiano. Son capaces, en el mejor de los casos, de acatar la voluntad de todos. En otras palabras, de aceptar una suma de intereses particulares, lo cual nunca podría definirse como voluntad general. En sus momentos de lucidez, Rousseau escribe en el discurso sobre las ciencias y las artes. Los hombres son perversos. Que es, seamos sinceros, el contrario absoluto de el hombre es naturalmente bueno, la sociedad lo ha hecho malo, el contrato social lo hará bueno de nuevo. Si dejara de jugar con las palabras y las ideas, Rousseau haría explícita esta frase en el contrato social. Nunca existió una verdadera democracia ni nunca existirá. Entonces, lo que él propone, ¿qué es sino la tiranía de los más numerosos? La ideología del hombre, al que el contrato social podría volver a ser bueno, supone la creación de un hombre nuevo, que procede de una figura de la antigüedad, el espartano. En el discurso sobre las ciencias y las artes, breviario de los totalitarismos, más preciso aún que el contrato social, el filósofo traza el retrato de este nuevo hombre. Positivamente, ensalza la disciplina militar, vive pobremente, se muestra desinteresado, tiene un espíritu conquistador, da pruebas de un auténtico coraje, vive enteramente entregado a la ciudad, se sacrifica por la patria, es sencillo y rústico, trabaja con las manos, es inocente, tiene sentido común. Negativamente, detesta el dinero y el comercio, se burla de todo lo que le parece afeminado, abomina del lujo, se mofa de la cultura y de los trabajos intelectuales, combate la corrupción de las costumbres, descarta de un plumazo la metafísica y la filosofía, desprecia al escritor ocioso y al letrado oscuro. Este hombre nuevo detesta a Atenas, la depravada y al hedonista Epicuro, ama la rudeza de Esparta y la austeridad de Catón. Rousseau escribe, ¿acaso podría olvidar que fue en el seno mismo de Grecia, donde se elevó esta ciudad tan célebre por su feliz ignorancia, como por la sabiduría de sus leyes, aquella república de semidioses más que de hombres, pues hasta tal punto sus virtudes parecían superiores a las de la humanidad? ¡Oh, Esparta! ¡Oprobio eterno de una doctrina vana! Mientras los vicios introducidos por las bellas artes penetraban juntos en Atenas, mientras un tirano reunía allí con tanto cuidado las obras del príncipe de los poetas, tú expulsabas de tus muros las artes y a los artistas, las ciencias y a los sabios. Sabiendo lo que fueron estos dos últimos siglos, ¿quién no ve perfilarse en estas palabras la matriz de los totalitarismos europeos? La sociedad fabricará a este hombre nuevo a través del educador que dice, yo pongo verdades en su cabeza. El Emilio cuenta cómo debe ser ese hombre nuevo. Ha de ser criado con dureza hasta los veinticinco años. El preceptor no se apartará nunca de él. Lo conducirá en todo y para todo. El discípulo sólo obedecerá a su maestro, que es quien le enseñará a sufrir, a soportar las cosas repugnantes, a obedecer sin razonar, a resignarse, a querer lo que quieran que quiera, a dormir poco, a reprimir la actividad de los sentidos, a considerar vergonzosa la sexualidad, a no percatarse de que usan con él la fuerza y la astucia, el fingimiento y la mentira, a ser dócil, a no leer, a no aprender lenguas extranjeras, a no preocuparse nunca por la historia, a no estar nunca solo, ni siquiera en su habitación, en la que también duerme su maestro, a odiar la ociosidad, a despreciar el sedentarismo, a no desear llegar a ser escritor, a ejercer un oficio manual, a agotar su energía, incluida la sexual, consumiéndola físicamente, a elegir la mujer que su preceptor quiera para él, a tener un tutor a partir de la edad en que su maestro lo deje y por el resto de su vida, pues los hijos están hechos para el Estado que se desinteresará de los malformados, de las vidas inútiles, como en Esparta. El modelo tiene también su versión femenina, la cual vale para Sofía, su mujer, no es bonita, pero tiene encanto, es sencilla y sabe coser, ocuparse de la casa y cocinar, es limpia y meticulosa, es alegre, modesta y reservada, tiene religión y virtud, es casta y honesta, agrada y tiene talento. Rousseau considera que la mujer es inferior a los hombres, es como un niño grande, fútil, el hombre es activo, la mujer pasiva, cuando él es infiel, su falta es menos grave que cuando la comete ella, la mujer no tiene otra opción que tener hijos o ser cortesana, no tiene necesidad de aprender gran cosa, aparte de lo que es necesario al estado de esposa y madre, debe ser educada para agradar a los hombres y ser gentil con ellos, es dependiente y tiene miedo de la libertad, debe aprender a soportar la injusticia, es incapaz de crear, de pensar y de filosofar, tomará la religión de su marido, esta mujer que Rousseau quiere sin educación, destinada a criar hijos sanos, a administrar con alegría la casa de su esposo, a asegurar por deber el reposo del guerrero, encarna el ideal femenino para los regímenes totalitarios de los siglos venideros, las famosas tres K's del régimen nazi, Kinder, niños, Küche, cocina, kirche, iglesia, también la educación de la mujer lleva el signo de Esparta, el Emilio remite regularmente a la ciudad viriloide y siempre de manera positiva, por patriotismo una madre se regocija al enterarse de la muerte en combate de sus cinco hijos, antes que enseñarles a leer, los educadores espartanos prefieren invitar a los niños lacedemonios a robar su cena, un niño de Esparta prefiere dejarse devorar el hígado por un zorro oculto bajo su toga, antes que confesar haberlo robado en la cocina, las niñas de Esparta hacen deporte para tener una salud que sea útil a la comunidad, en la ciudad espartana se honra a las mujeres como corresponde, en su condición de esposas y de madres, etc. Esparta no ha cesado de ser un modelo para los dictadores del siglo XX, en su Zweites Buch, un libro inédito redactado en 1928, Hitler celebra el Estado espartano, el Tercer Reich será un prototipo de ese ideal. Una parte de la Revolución francesa, la que obligó a los ciudadanos a ser libres, quiso realizar ese programa espartano, Fouché con sus cañonazos, Robespierre con su Comité de Salud Pública, Saint-Just con la guillotina, Fouquier-Tanville con su Tribunal Revolucionario, Carrière con sus ahogamientos de Nantes, Thuraud con sus columnas infernales en bandé. Todos son nombres asociados a ese primer intento de crear un hombre nuevo. Todos quieren un ciudadano obediente, sumiso, temeroso, miedoso, cruel, bautizado con la sangre del rey y de la reina, y con el agua de socorro del asesinato de su hijo de diez años. Lastrado con decenas de miles de cabezas, de aristócratas y de curas, de refractarios y de bandianos. Es la hora del hombre regenerado, lo que supone que hay hombres degenerados. El abate Grégoire es el primero que, un año antes de 1789, teoriza sobre este tema en una memoria titulada Ensayos sobre la regeneración física, moral y política de los judíos. La leyenda según la cual este obispo constitucional fue un emancipador de los judíos, olvida el antisemitismo de ese texto, donde los preserva como degenerados, cuya regeneración consiste en convertirse al catolicismo, donde afirma que los judíos tienen ridículas creencias talmúdicas, que son físicamente degenerados a causa de la consanguinidad que bastardea la raza y a causa de sus prohibiciones alimentarias que los privan de sangre, que tienen la nariz ganchuda, el rostro pálido, el mentón prominente, que son usureros, un peligro para el Estado, que han arruinado a mucha gente, que infestan el país, que es peligroso tolerar a los judíos, que hay que obligarlos a oír las lecturas cristianas y a convertirse al cristianismo regenerado por la revolución. Comisario de la convención, el abate Gregoire también quiere regenerar a los campesinos que hablan en dialecto y deberían humanizarse frecuentando e imitando a la gente de la ciudad, pero también abandonando sus costumbres y sus tradiciones. Quiere también regenerar a la gente de color, pero no a sus esclavos, siempre que se conviertan al catolicismo y a la república, por último quiere regenerar la nación y eliminar a quienes la rechacen, y lo expresa utilizando el vocabulario ad hoc, aniquilar y purgar, borrar y depurar, pero existe una categoría de gente imposible de regenerar porque son demasiado degenerados, los aristócratas. El abate escribe en su Carta a los habitantes del Valé, la aristocracia es una enfermedad incurable. En realidad, la regeneración comienza con Fouché, y no sorprende que el programa del hombre nuevo sea el de un fascineroso convertido para siempre en el parangón de la policía. Fouché será el hombre de todas las traiciones. El tonsurado miembro de la Orden del Oratorio anterior a 1789 se convierte en saqueador de iglesias a partir de 1792. El comunista que odia a los ricos, a partir de 1793 se vuelve millonario. Y bajo el imperio, el hombre que en la Revolución Francesa aborrecía a los aristócratas pasa a ser en 1798 el duque de Otranto. Sirve a la república, después al directorio, y luego al consulado, más tarde al imperio, y por fin a la monarquía. Pero sobre todo se sirve de todos esos puestos y traiciona a cada uno de esos regímenes en nombre de una única fidelidad, la suya propia. Fouché es el personaje emblemático que está siempre del lado del poder, donde se muestra como el más sucio, el más abyecto, el más podrido, el más corrupto. Es el hombre de las letrinas políticas. Este personaje, que confiesa tener una complexión delicada, dicho de otro modo, una exigüidad que le impidió ser marino como sus antepasados, se venga de no poder ser más que una criatura de escritorio desde el cual decide castigar a los demás por existir sin taras. Ese cura se volvió revolucionario. Ese revolucionario pasó a ser un exterminador. Ese exterminador alcanzó el cargo de ministro y como tal se enriqueció. Ese rico se ennoblece. Ese noble se bonapartiza. Ese bonapartista se monarquiza. Ese monárquico ha ascendido gracias a sus contactos con soplones y prostitutas, denunciadores y maleantes, delatores y truanes. Ese hombre, enclenque y malévolo, delgado y anémico, pálido y feo, inventa la policía moderna, robusta y fuerte, y al mismo tiempo el comunismo brutal y bárbaro. Policía y comunismo son, desde su nacimiento moderno, el anverso y el reverso de la misma moneda. Este parangón de hombre del resentimiento crea el comunismo, no tanto por el deseo de que los pobres dejen de ser pobres, como por el deseo de que los ricos ya no lo sean. Al hombre que Rousseau carga con todos los pecados, el propietario, Fouché lo designa culpable, son los ricos. Robespierre, Marat, Hébert y los Saint-Culot lo respaldan. En Nevers, en el año 1793, Fouché invita a la soldadesca republicana a confiscar las joyas, la plata y el oro, la vajilla, los lingotes, los vestidos, las sábanas, los zapatos, las toallas, las camisas, a requisar las tierras, a exponer sobre un cadalso en la plaza pública a cualquiera que se resista, a humillar al sospechoso colgándole un cartel de cuello que señale su crimen, a encarcelar a los recalcitrantes, a secuestrar los bienes de los sospechosos, a crear una guardia revolucionaria para activar el proyecto revolucionario, a militarizar la sociedad, obligando a los ciudadanos a participar en las maniobras de guerra, a movilizar la administración pública a fin de que obligue a los empresarios a construir fábricas que produzcan lo necesario para sus ciudadanos soldados, a organizar comités de vigilancia para efectuar inspecciones en las fábricas y verificar que están acatando las órdenes, a exprimir a los ricos para pagar los sueldos, a entregar a los pobres avisos que les permiten presentarse en casa de la gente pudiente para exigir alimentos, alojamiento y vestidos. Joseph Fouché concluye su discurso del Consejo General del 2 de octubre de 1793 proponiendo la aniquilación de nuestros enemigos. En su instrucción de Lyon también escribe La república ya no quiere en su seno más que hombres libres. Está determinada a exterminar a todos los demás y a no reconocer como sus hijos más que a los que sólo sepan vivir, combatir y morir por ella. Y además esta expresión célebre libertad o muerte. Pero también en la tribuna de la sociedad popular de Nantes proclama Vigilad con la más severa atención a los ricos, a los curas, a los negociantes, a los acaparadores, a los egoístas, a los aristócratas, que las armas de los republicanos, las bayonetas, les pasen a través del cuerpo. Aniquilar, exterminar, dar muerte, traspasar con arma blanca, otras tantas variaciones sobre el tema russoniano del se les forzará a ser libres. En Nantes se ejecuta sumariamente y los cadáveres crucificados se exponen en las puertas. Por el bien del pueblo, por supuesto. ¿Y éste es por ello menos pobre? Por supuesto que no. Fouché soluciona el problema de la oposición apelando a la represión despiadada. En Lyon ordena ejecuciones masivas. Se cavan fosas delante de las cuales se atan a los condenados y se los ejecuta a cañonazos. Los cadáveres caen en la fosa, se los recubre con tierra y se excava otro hoyo en otra parte. A los que sólo han quedado heridos se les ordena ponerse de pie y se les anuncia que la república les ha concedido el perdón, pero después se los remata a bayonetazos o sablazos. A otros directamente los entierran vivos. Los nobles tienen derecho a la guillotina y sus cadáveres se lanzan por bloques al río. En Lyon, mil seiscientas cuatro personas pierden la vida. Hay, entre ellos, artesanos y tenderos, hombres y mujeres, empleados y sirvientes. Cuando Fouché no se ocupa de los ricos o de los opositores, apunta a los cristianos. Este tonsurado, que estuvo dos años en el seminario y enseñó entre los miembros de la congregación del oratorio, descristianiza. El 22 de septiembre declara que los ministros del culto deberán casarse o adoptar a un niño, que los símbolos religiosos serán destruidos en el espacio público, que los sacerdotes no deben usar sotana fuera de su iglesia, que en adelante la muerte es un sueño eterno. En Lyon, organiza una ceremonia en el transcurso de la cual un Saint-Culot con mitra y báculo camina delante de un asno vestido de obispo, con un cáliz en el cuello y una biblia y un misal atados a la cola. Cuando se detienen, da de beber al asno en el cáliz, mientras un compañero echa los dos libros al fuego. Otro Saint-Culot arrastra por el barro una bandera que tiene bordada la flor de lis. La descristianización se efectúa primero por medio de la destrucción, del vandalismo, como dirá el abate Gregoire, quien inventa la palabra en enero de 1794, después de haber invitado a cometerlo en su momento, confiscar y vender los bienes del clero y de los emigrantes a quienes tienen los medios de comprarlos, no a los pobres, no al pueblo, degradar los monumentos, destruir obras de arte o bien robarlas para hacer lucrativos negocios con ellas, fundir los objetos de culto, profanar tumbas, destruir los mausoleos reales, mutilar las catedrales, practicar autos de fe, abolir los nombres de cualquier comuna, ciudad o aldea que remitan al cristianismo. En el mismo espíritu, modificar los patronímicos, los nombres de pila, cambiar los nombres de los días de la semana o de los meses, reemplazar el domingo por el decad, derribar castillos, arar los parques, arrasar los jardines, quemar los naranjos, mutilar las esculturas, vaciar los monasterios y transformarlos en caballerizas. La descristianización es también el arquitecto Louis-François Petit Ravel, quien perfecciona un sistema para quemar inglesias en diez minutos. Este es el mismo hombre que, por orden del Comité de Salud Pública, vandaliza las urnas en las que reposan los corazones embalsamados de los reyes de Francia para dispersarlos en el campo, pero que él cambia por cuadros o material para pintar. Es, además, el que vende el líquido obtenido de los restos mortuorios mezclados con materia orgánica y esencias aromáticas para poder reciclarlos en sus pinturas y obtener así veladuras que se estiman inigualables. Pero cuando la voz pasa a ser la montaña y marlí le roi, marlí la machine, sino bur le roi, burgo el rey, bur la loi, burgo la ley, cuando jacot se hace llamar brutus o rousseau y marie loutre o céleri, cuando la calle platrière donde él vivió pasa a llamarse calle Jean-Jacques rousseau, cuando la semana que remitía a los siete días se llama década y por lo tanto el domingo se transformó en la década cada diez días, lo cual rebana tiempo de descanso a los trabajadores, cuando bautizan a la hija de Fouché nacida en Nevers y no por suerte para ella en Montcuc, Nevers, cuando el lunes se llama Primidí y el 25 de diciembre día de Navidad Quintidí de Niboso, Día del Perro, cuando dejan de festejarse las Pascuas para celebrar la electricidad, cuando se descuelgan las campanas de los campanarios para fundirlas y hacer cañones, cuando en el juego de naipes desaparecen los pajes y aparecen los sabios entre los cuales está siempre está Rousseau, cuando el corazón de Luis XIV sirvió para pintar la maestra de escuela de Petit Jadel, ¿qué ha cambiado para los campesinos, los obreros, los pequeños artesanos, los parados, los desgraciados, ese famoso pueblo en nombre del cual pretendidamente se hacía esta revolución? Nada, nada de nada, lo que pertenecía al clero y a la nobleza pasa a manos de los burgueses y de los comerciantes que disponen de los capitales para comprarlos. El patrimonio fue destruido sin ningún beneficio para la edificación ni para la felicidad de los pobres. Aparte del resentimiento, el único beneficiario fue la burguesía que tomó entonces el poder. Los museos nacieron en esta época y atestiguan que lo que estuvo vivo estaba muerto y que desde entonces podían exponerse sus vestigios. El terror de 1793 fue también un gran momento de la historia del resentimiento. También él entra en esa lógica russoniana que consiste en forzar a ser libre o en su defecto en dar muerte. La historiografía dominante neomarxista legitima el terror con el pretexto de que había que dar respuesta a una doble amenaza, la exterior de los reyes coaligados y la interior del federalismo girondino de las provincias. No se entiende cómo el incesante corte de cabezas revolucionarias, con el pretexto de que en realidad eran contrarrevolucionarias, Brissot y los girondinos, Danton y los dantonistas, Hébert y los hébertistas, podía disuadir a los reyes de Europa de atacar y a los federados de movilizarse. Esta debilidad interior era, para los enemigos de la revolución, más bien una fuerza. En noviembre de 1792, Marat quiere hacer caer 270.000 cabezas. El tribunal revolucionario se crea el 9 de marzo de 1793. Fouquier Tamville es el acusador público. Durante 16 meses, desde abril de 1793 a julio de 1794, alimenta todos los días la guillotina con carne humana. Aparte de una multitud de seres anónimos, de sirvientes y peluqueros, de comerciantes y artesanos, de gente sencilla y modesta, a él se le deben las muertes de María Antonieta, de muchos girondinos, de Charlotte Cordé, de Barnab, de varios ebertistas, de Danton y los suyos, y después de Termidor, de Robespierre, de Saint-Just y de Couton. En mayo de 1794, estimando que ese tribunal no imprime un ritmo suficientemente rápido al proceso, Robespierre modifica el mecanismo. A partir de entonces, el tribunal funciona con menos jurados, aunque todos siguen siendo proclives a la causa, sin instrucción escrita, sin interrogatorio, sin abogado, sin defensor, sin audiencia de testigos, sin casación, y concentra los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero, por supuesto, el tirano, el déspota, el ogro sediento de sangre era Luis XVI, quien había suprimido la tortura. El terror significa la aplicación de la ley a los sospechosos del 17 de septiembre de 1793. ¿Quién es sospechoso? Los nobles y sus parientes, los esclesiásticos y sus familias, los emigrados y su parentela, los sirvientes de los nobles, de los eclesiásticos y de los emigrados, los sirvientes de sus parientes, aquellos que un ciudadano reconocido haya decidido que lo eran, aquellos de los que se ha dicho que eran partidarios del rey, de la contrarrevolución, del federalismo, aquellos que han sido decretados enemigos de la libertad por los dirigentes sedientos de venganza que desde la revolución viven bajo el imperio absoluto de las pasiones tristes, sospechar, recelar, incriminar, denunciar, acusar, traicionar, engañar. Lo cual supone vengarse, gozar del poder de dañar, regocijarse de poder manifestar impunemente el propio sadismo con el pretexto de las grandes ideas y protegido por bellas palabras. Nadie de huella confesando que está ajustando cuentas con alguien que le desagrada. Lo hace diciendo que salva a la república librándola de un enemigo que confabulaba contra ella. Uno no manda a prisión ni tortura ni encamina al cadalso a un vecino que no le cae bien porque es demasiado rico, demasiado próspero, demasiado feliz, demasiado bello, demasiado talentoso. Lo hace porque está haciendo realidad la libertad ciudadana. Está creando la república de la libertad, de la igualdad y por supuesto de la fraternidad. Balance global de estos ejercicios de fraternidad entre 200 y 300 mil muertos, es decir, el 1% de la población total del país. Entre los que forzaron a los ciudadanos a ser libres encontramos también a Jean-Baptiste Carrière y sus ahogamientos en la ciudad de Nantes. El terror duró 100 días en esa ciudad. Carrière estudia con los jesuitas y se consagra sacerdote antes de convertirse en uno de los terroristas más encarnizados de la Revolución Francesa. No le gustan las órdenes escritas, no quiere dejar huellas, no tiene necesidad de pruebas de culpabilidad, con la sospecha le basta. Requisa las gabarras de Loira para ahogar masivamente a los que juzga enemigos de la Revolución. Desnuda y humilla a sus víctimas. Efectúa, como él dice, matrimonios republicanos, atando espalda contra espalda a sus víctimas desnudas y enviándolas así unidas al fondo del río desde barcos en los que ha modificado la bodega para que se abra al mar. Carrière habla de la bañera nacional. También fusila en canteras a infinidad de mujeres, muchas en cinta y a niños, víboras a las que hay que sofocar, según dice. Michelet calcula que en esa sola operación hizo matar a unas 300 personas. Desde mayo de 1793 hasta finales de enero de 1794, Carrière masacró a un total de 50.000 personas. Robespierre, por supuesto, estaba al corriente y dijo Carrière es un patriota. Había que hacer eso en Nantes. Carrière llamaba brigand, bandido, a todo el que él mismo había decretado que debía ser exterminado. Exactamente el mismo término utilizado por los jacobinos para justificar las guerras de Bandé, los cuales proporcionan el modelo más explícito a los totalitarismos del siglo XX. La historiografía dominante ha hecho de la Bandé un lugar sumamente reaccionario, monárquico, católico y contrarrevolucionario. Es la versión jacobina de los hechos. Es la que se enseñaba en un tiempo en los manuales escolares y en la Escuela de la República. También ahí los agiógrafos del jacobinismo pusieron en práctica el axioma de Rousseau, dejar de lado los hechos y actuar siguiendo su método. Porque la Bandé fue primero una emblemática resistencia al poder jacobino centralizado de París, al poder de los burgueses y de los robespierristas, que no sabían nada de los campesinos ni del campesinado, de los problemas de la provincia ni de los provincianos. Primero, los bandéanos aceptan sin más la palabra de la Revolución francesa que se deleita con términos altisonantes, entre ellos libertad, pero rechazan la libertad de culto, la libertad de asistir a la iglesia, la libertad de conciencia, la libertad espiritual, la libertad de preferir un cura que no ha jurado por la Revolución. En París, la Revolución ha declarado guerras y quiere transformar masivamente a los campesinos en soldados. Para hacerlo, impone el servicio militar y obliga a los hombres a dejar sus aperos para tomar el fusil y los cartuchos. La Convención decreta el reclutamiento de 300.000 hombres. Los bandeanos no quieren servir de carne de cañón para defender un régimen que no es el suyo. No dijeron nada cuando la Revolución ejecutó al rey. Prueba de que no eran visceralmente monárquicos. Pero se dan cuenta de que esa misma revolución les hace el juego a los burgueses que disponen del dinero suficiente para comprar los bienes confiscados al clero. La rebelión bandeana es auténticamente popular y antiburguesa y no quiere que la regeneren siguiendo los principios del abate grégoire. El clero y los monárquicos retomarán luego el combate iniciado por los bandeanos. Por el momento, la Convención ha decidido destruir la bande. Toureau comanda doce columnas infernales a fin de exterminar sin reservas a todos los individuos de cualquier edad y cualquier sexo que hayan participado en la guerra. En su historia y diccionario de la Revolución francesa, Jean Toulard y los suyos, de quienes no se puede sospechar que estuvieran compinchados con la extrema derecha ni con los católicos tradicionalistas, hablan del genocidio de la población bandeana. En efecto, el 1 de agosto de 1793, una ley determina el aniquilamiento de la bande, la deportación de las mujeres, los niños y los ancianos, prevé enviar material combustible para incendiar los bosques, los montes bajos, las retamas, decide derribar árboles, destruir hábitats, confiscar cosechas, decomisar el ganado, reunir a las mujeres, los niños y los ancianos y apoderarse de los bienes de los enemigos de la república. El 1 de octubre de 1793, el Comité de Salud Pública decide exterminar a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Es necesario exterminar a los bandidos de la bandue. El 23 de febrero de 1794, Carrière dice que no vengan pues a hablarnos de humanidad para con estos feroces bandeanos todos serán exterminados. La convención decide los medios, técnicas ya aprobadas, guillotina y masacres masivas a sablazos, a palos, a punta de bayoneta o de pica por inmersión, pero también se utilizan nuevas armas en cuyo desarrollo trabajan investigadores contratados al efecto, minas, envenenamientos a gran escala, un gas de exterminio recién refinado, el general Thuraud está a cargo de la misión. Le dan las órdenes y él pide que se las confirmen por correo. Obtiene una carta del Comité de Salud Pública fechada el 8 de febrero que confirma exterminar a todos los bandidos sin excepción, ese es tu deber, le escribe Lazard Roche. Exterminar una población no es la definición precisa de genocidio. Las modalidades mismas de ese genocidio muestran que la guerra contra Lavande rebelde a los jacobinos sirvió de modelo para los totalitarismos del siglo XX. ¿Qué pensar, pues, de las medidas tomadas? Veamos los datos. La Convención llama a científicos para que desarrollen medios de exterminio masivos. Proust, un farmacéutico de Angers, crea un gas que demuestra ser ineficaz. Carrière piensa en echar arsénico en los pozos. Westerman en verter ese mismo arsénico en un carro de aguardiente abandonado y luego dejado al alcance de los bandianos. Santerre propone explosivos y gas venenoso. El general Rossignol también es partidario del gas. El oficial de policía Ghané escribe Améi manda encender los hornos y cuando están bien calientes arroja en ellos a las mujeres y los niños. Destruyen y arrasan ciudades enteras. Asesinan a sus habitantes con el sable o el fusil. Violan a las mujeres. El capitán Dipuy escribe a su hermana en 1794 que ha visto hombres que mataban a las mujeres inmediatamente después de violarlas. Se han visto otras con los bebés todavía prendidos al pecho muertos por la bayoneta y la pica que ha atravesado a madre e hijo de un solo golpe. La bandé está constelada de osarios. Allí por decenas más allá por centenas en un total de 118 masacres registradas. Mujeres desnudas violadas y asesinadas cuelgan de las ramas de los árboles. Mujeres desembarazadas aplastadas en las prensas de los lagares. Cuerpos desmembrados cortados en dos en sentido vertical y luego colgados por todas partes. En Angers curten 32 pieles humanas. En Nantes 12 con el propósito de hacer pistoleras para los oficiales. Saint-Just hablaba ya de esas prácticas en un informe del 14 de agosto de 1793. En Medon se curte la piel humana. La piel que proviene de hombres es de una consistencia y una bondad superiores a la del camello. La de las mujeres es más flexible, pero presenta menos solidez. Sorprendentemente, este texto está ausente de las obras completas publicadas por Gallimard. El 5 de abril de 1794, en Clisson, soldados del general Cruzat matan a 150 mujeres y las pasan por el fuego para extraer 10 toneles de grasa enviados a Nantes. Era como grasa de momia, servía para los hospitales. Bueno, basta, no sigamos. El gas, el arsénico, los productos químicos, las minas, las redadas, las deportaciones, las ejecuciones, las masacres, las torturas, las violaciones, los asesinatos de mujeres, las matanzas de niños a sablazos, la eliminación de los ancianos, las aldeas arrasadas, los incendios, los arroyos de sangre corriendo por los poblados, los fusilamientos en masa, las carnicerías, los ahogamientos, los saqueos, las pieles humanas curtidas, la grasa de mujeres en barriles, el exterminio programado, los cuerpos desmembrados y expuestos a la intemperie, los hornos en los que lanzan a niños y mujeres. Esto ocurrió en Lavandé en la década de 1790, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, con el pretexto de realizar la república y la felicidad de los ciudadanos, y murieron al menos 200.000 bandeanos. Se los forzará a ser libres, había escrito el filósofo. de la libertad, de la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad,